Mira, comenzamos, tuvimos el pedo de producción en Panamá, nos fuimos a Miami como en la madrugada de ese día, fue una vaina medio ladilla. Llegamos a la casa donde nos quedamos a las 3 y media de la mañana. Llegamos a casa de mi novia, que es como Chris Leiser, casa de su mamá. El peor vuelo, el de toda la vida hasta ahora. Marico, qué bolas de esa truja. Quiero que sepan que agarramos... Yo quería que abrieran el cockpit así y el piloto estuviera shaky, 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 shaky. Qué mierda muchachos, ahí no se movía, no... Este bicho, bueno, está dicho no, no va a la paja, todos, todos los... Ya cuando la turbulencia está tan maldita así que la gente se empieza a ver entre sí y agarrarse. Está feo, está feo. Como están buscando respuestas que no existen.